Otro episodio de violencia azota la región de la libertad, esta vez un asesinato doble en Pataz. Se trata de Cleodomiro Cruz Vera, de 45 años, y Junior Asto Arce, de 37 años. Se desconoce todavía cuál sería el vínculo exacto entre los asesinados y sus victimarios. Afortunadamente la policía pudo dar con el paradero de tres avesados delincuentes que tenían en su poder todo un arsenal de armas. Fusiles con serie erradicada, pistolas automáticas, una subametralladora mini-UCI, entre otras. Todas las armas contaban con varias cacerinas abastecidas y listas para matar a quien se les ponga por delante. El jefe de la Dipol de Huamachu, el coronel II Bustamante, brindó mayores detalles sobre el armamento incautado. Encontraron cuatro fusiles, dos de ellos marca Galil y dos fusiles marca Scorpio. Así mismo se encontró una mini-UCI, se detuvo a tres personas, se ha encontrado, como le decía, un promedio de 1873 municiones. Las autoridades ya se encuentran investigando minuciosamente tanto el origen del armamento como el vínculo de los capturados y las víctimas. La tesis preliminar de las autoridades se inclina a un conflicto por temas relacionados a la minería ilegal. Gracias.